Bueno, Manu, empezaste pisando fuerte cuando tú decidiste tener una pala. Tu primera pala fue la MM1, que fue un éxito, continuaste con la MM2 y la MM3. Ahora el desafío era sacar una colección completa. ¿En qué te has inspirado para sacar una colección de palas? Pues efectivamente, haciendo un poco de memoria, arrancamos con la MM1. Básicamente yo no decidí. Yo simplemente fui la mano ejecutora de lo que pedía mi comunidad. Tú lo sabes, has estado metido en la comunidad de mejora tu padel hasta que has tenido la tuya. Exacto, desde los inicios. He sido y soy uno de la comunidad de mejora tu padel. Lo que pasa que no mejoro, pero estaré estoy. El caso es que el público español principalmente, aunque luego ha ido creciendo mucho internacionalmente, quería una pala calidad-precio muy equilibrada. Y fue lo que hicimos con la Bull, con la SMM1, que para mí es una pala que a mí me ha marcado porque fue espectacular. Y a partir de ahí, pues como te digo, yo fui simplemente el canalizador de ese deseo de la comunidad, de cientos de miles de personas que querían una pala especial, pero que tuviera un precio que no fuera especial. Y eso es lo que precisamente hacía que fuera interesante. Hicimos la MM1, hicimos la MM2, y si me dices en qué te inspiras para sacar la colección que tenemos ahora entre manos, pues básicamente lo que ha sucedido es que diariamente me llegaban los mensajes de Manu. La MM2 está guay, pero es que yo quería que fuera de potencia. Y luego me ha pasado con la MM3, cuando sacamos la MM3 con Combat también. Oye, está fenomenal, pero es que yo quería que fuera más de control, más de potencia. Es que donde yo vivo hace mucho calor, es que donde vivo yo hace mucho frío. Y es que a mí no me parece que sea dura. Yo he tenido hasta casi discusiones, luego se me pasa, pero me decían, no, la MM3 no es dura. ¿Cómo que no es dura? Entonces, bueno, de ahí surge el decir, oye, creo que lo que tiene sentido es hacer una pala para cada perfil de persona que me escribe. Yo he tenido la oportunidad de vivir muchos momentos a tu lado, y con el tema de las palas, cómo la gente se te acercaba con la MM1, con la MM2, y te preguntaba, oye, ¿por qué estás más dura? ¿Por qué estás más blanda? Oye, quiero la pala perfecta. En este caso, la pala perfecta para ti no existía, pero ¿has conseguido encontrar un equilibrio con esta colección? La pala perfecta para mí sí existe. Cuidado. Es esta. Pero fíjate que tengo ocho, tenemos ocho palas. Sí, pero esa es para ti, esa es tu pala perfecta, para ti. Para mí esta es la pala perfecta, pero también te tengo que decir que esta mañana he estado entrenando, nueve de la mañana, y la hubiera cambiado. Me he puesto borrico y no iba por otra, pero esta mañana hacía mucho frío, y esta no era la pala perfecta. Pero he estado jugando en Kuwait, en pista central, y la pala era espectacular, ¿no? Y tenemos a Juan Cruz jugando en la gira de Oriente Medio, con esta en concreto. Y no le veremos jugando con esta en Milán. Entonces, bueno, la pala perfecta efectivamente no existe. Existe el material perfecto en cada ocasión, igual que la Fórmula 1, utilizan un compuesto de neumático, o la Fórmula 1 o la MotoGP, un compuesto de neumático y un setting de suspensiones en función a el momento, a muchos factores. Y eso hace, al ser multifactorial, yo no le puedo decir a alguien, esta pala es perfecta. No, no existe la pala perfecta siempre. Pero es verdad que está la pala perfecta para ese día y ese momento del jugador. De hecho, yo creo que con esta colección lo que tú has pretendido es que los jugadores paquetes, como mi comunidad en este caso, que le gusta llevar varias palas y cambiar según el tiempo, haga como Veloati, ¿no? Cuando haga mucho calor, utilice la Etna. Cuando haga más frío, por ejemplo, en este caso, la Osorno. Es correcto. Ese sería el razonamiento. También es verdad que para tu comunidad de paquetes, pues también le doy la oportunidad de quejarse de más palas. Pero siempre es culpa de la pala. Tú has sido jugador y has sido entrenador. ¿Qué visión ha predominado a la hora de la creación de esta colección de ocho palas? Básicamente lo que he intentado es unificar esas dos cosas. Obviamente, no perder de vista lo que sientes cuando juegas, porque eso no lo puedo dejar a un lado. Pero sí que, por suerte, tengo el conocimiento que nos da el estar de la mano de los jugadores. Lo que sabemos, porque los jugadores, al final, te dan todas esas sensaciones de hoy la pala me va bien, no me va bien. O sea, tengo mucho conocimiento técnico por estar al lado de jugadores que han ido diseñando sus palas. Y, bueno, tengo la muy buena suerte de que yo tengo ese contacto con la gente. Ese B2C, a mí, como a ti, como a ti, me entran cada día mensajes privados de gente real, con nombre y apellido. No hablemos de mensajes privados. Sí, a mí es por palas. A mí también. Entonces, bueno, pues te dicen, oye, pues eso me parece así, me parece así, y te da la oportunidad de entender cuál es el problema, de entender cuáles son las necesidades. Si tuvieras que definir la colección en tres palabras. Pues yo creo que una sería tecnicidad, porque verdaderamente le hemos puesto, tanto yo como el equipo de Combat, que es quien me ha permitido llevarla a cabo, yo creo que tecnicidad sería una de las palabras. La otra sería versatilidad. Y hay otra que no te sabría definirlo, ¿cómo lo definirías tú? Pero a nivel estético, me parece que, o sea, a mí... Tiene una llamada a la atención. Sí, cuando voy con la pala me ha pasado, ¿eh? Tiene una llamada a la atención. No sé cómo lo definiríamos, estético, cosmética, no te sé definirlo. Literal, tiene una llamada a la atención. A mí especialmente, la Fuji, fue la que me llamó la atención de primeras. Pero, por ejemplo, a mi mujer, la que primera le llamó la atención fue el Arenal. Entonces, es lo que también... Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Luego, los nombres son Teide, Edna, Osorno... ¿Quién le ha puesto los nombres? Pues tengo que decir que los hemos puesto en equipo. No he sido yo, ha sido en equipo. Queríamos hacer una línea, una colección que pudiera tener diferentes modelos. Y, bueno, es verdad que una colección con volcanes tiene fuerza, tiene potencia. Pero, básicamente, nos pareció interesante el poder diferenciarlo, el poder ponerle nombres de volcanes. Y de ahí la línea vulcano. Yo creo que el nombre tenía... Era explosivo, ¿no? Tenía punch, tenía punch. No, desde luego, fuego ha hecho, desde que está en la calle, va como un tiro. O sea, que es algo espectacular. Pero yo quiero que me digas los ocho modelos. Tú, para cada modelo, ¿para qué jugador lo enfocarías? Olvídate de mí, porque a mí me valen todas. ¿Vale? Pero la gente normal, para la gente normal. Voy a empezar por esta que tengo aquí, porque es la que más tiempo nos ha costado llegar a traer a tierra, ¿no? La Etna es una pala para ese... Os digo esto porque es una de las palas más vendidas de la colección. Sí. Y es, sin duda, la pala más exigente. Así que, bueno, también eso creo que habla del nivel que tiene la gente que juega al pádel. Que cada vez tiene más claro el material que le sirve, ¿no? Esto es para un jugador que quiere mejorar tiros por encima de la cabeza. Que quiere ir a la red y atacar. Pero que juega a una velocidad alta de pelota. Por lo tanto, la bola viene del otro lado picante o en zona cálida. Entonces, bueno, pues la Etna sería el arma preferida de los jugadores. De hecho, estáis viendo a Tonet Sanz. Habéis visto a Juan Cruz jugar en Oriente Medio con esta pala. Y tiene, además, un sonido muy característico. Con un sonido... parece que como que no suena porque es realmente durita. Y es para jugadores avanzados. Un pasito por debajo en cuanto a dificultad o en cuanto a dureza. Está la Teide, que es un carbono 18K aluminizado precioso. Y es justamente esa pala, para mí, súper equilibrada. Jugador de nivel alto que quiere potencia, que quiere mejorar en la red y que ya tiene cierto nivel. Para mí la Teide es la pala. Y además va muy bien en verano, va muy bien en invierno. Es una pala espectacular. Y, por último, tenemos la Vesubio, que es una pala un poquito más blandita, que es muy agradable y en invierno es un espectáculo. Porque verdaderamente es la pala que yo creo que todo el mundo que quiere mejorar la potencia, pero no se quiere complicar, es la pala que... Que se encontraría cómodo. Sería como un confort. Sería algo confort. Bastante. De hecho, creo que no ha habido nadie que la haya agarrado y ha dicho, no, me gusta. No me gusta. Luego ya es que digo, no, pero yo quiero un poquito más. Luego vamos a mi pala, ¿no? Sí, a tu niña. Efectivamente. La Fuji lo que tiene es un compromiso perfecto. Para mí es la pala ideal. ¿Por qué te decía que es la pala ideal? Obviamente tiene menos potencia que un diamante, pero tiene bastante balance para ser... De hecho, que la hemos probado la semana pasada, la estuvimos probando con varios influencers, porque quería escuchar sus sensaciones y me decía lo mismo. Oye, punto dulce muy amplio, pero tiene pegada. Para mí es perfecta. Es suficientemente dura, salvo cuando estamos en ambiente muy frío. En verano va muy bien, en situación cálida, la he probado en el desierto y va muy bien. Cuando hace frío, ahí ya te tienes que dar un pasito atrás y bajamos al Osorno, que es la amarilla, ¿vale? Que es una goma, es una doble goma con doble compuesto. De hecho, es un sistema que se ha probado mucho en otras marcas que funciona muy bien y, bueno, pues es una pala muy fácil. Tiene potencia, se defiende bien. Y también el Osorno es una pala que va enfocada para ese jugador que sufre un poco del brazo, que necesita una pala más ligera para evitar dolores de codo, que la gente lo está buscando mucho, porque a veces se han ido a palas más duras y ya ven que necesitan algo más cómodo. Esa es una pregunta que me hacen y siempre recomiendo. Osorno o Krakatoa, que es la siguiente. Es un formato redondo, pero es redondo con el puño más largo, por lo tanto es... Pues oye, en muchas ocasiones a mí me preguntan, oye, ¿qué pala me recomiendas? Claro, que no me duele al codo, pero que me mejore la pegada. Y a veces es difícil, ¿no? Sí, porque es lo que quieren. O sea, quieren que no les duele al codo, pero que la quieren sacar por tres. ¿Quién es el Chocolomo? El Chocolomo, ¿quién es el Chocolomo? Bueno, pues esa es un poco la Krakatoa, un carbono 12K. Una dureza bastante equilibrada, redonda, formato redondo. Hemos trabajado no solo en las formas, sino quizá desde casa no nos lo estarán viendo, pero hemos modificado el patrón de agujeros también para conseguir eso. Hay mucha tecnología que no os quiero aburrir ahora, pero la Krakatoa sería para eso. Y luego ya nos iríamos a la de mujer, que sería la galeras y adenar. En función, si lo que estamos buscando es más potencia o más control, pues nos iríamos a estos dos mismos moldes. Simplemente hemos trabajado en los pesos y un poquito de esa dureza para que, bueno, al final, o el público femenino o aquellos, yo lo decía en una nota de Instagram el otro día, yo como profesor de pádel, en ocasiones he dado clase con palas de mujer. ¿Por qué? Porque son más livianitas, son más agradables y en invierno ya ni te cuento estar tirando pelotas durante ocho horas seguidas. Para mí era mucho más agradable hacerlo con una pala de mujer. De hecho, yo gané un torneo con una pala de mujer. El único torneo que he ganado. Mixto, ¿no? Mixto. Bueno, no digo nada, no tengo más preguntas, señoría. ¿Qué feedback recibiste de las primeras personas que probaron las palas? Estoy intentando hacer memoria a cuál fue, porque ya son muchos eventos, pero fue muy bueno. Lo que me llamó la atención es que incluso cuando enseñé los prototipos, antes de probarlos, todo el mundo me dijo, ostras, cómo mola, ¿no? Sí, que fue también mi primera reacción cuando ya lo vi bajado a tierra, en realidad. Pero, o sea, antes de probarlo ya mis conocidos ya me dijeron, me gusta. Y luego cuando lo probaron igual, era un poco de, ostras, la verdad que va bien. Un poco cara como de sorpresa, en plan, ¿y qué esperabas que no? ¿Qué esperabas que no iba a ir bien esto, chaval? Iba a ir bien. ¿Qué tecnologías destacaríamos en estas palas y materiales especialmente? ¿Algo que diferencie del resto? A nivel diferencial, lo más diferencial de la gama de estas ocho palas es que hemos querido darle una vuelta a la colección y definitivamente algo que podemos decir, y no faltamos a la verdad, es que es todo gama alta. No por nada, pero es todo carbono. No hay que digan, no, bueno, la de gama alta es la Etna y la Fuji no. No, todo es carbono. No hay una pala que no tenga carbono que sea fibra de vidrio. Entonces, verdaderamente, hemos salido con ocho palas, pero las ocho palas son gama alta. Simplemente que la gama alta dura y de ataque, a lo mejor no es tu pala. Aquí te tienes que ir a la gama alta híbrida que también es de ataque, pero menos. Entonces, lo que destacaría primeramente es eso, es una pala de carbono que te va a durar mucho más tiempo, con la misma sensación, o sea, va a ser más durable en cuanto al comportamiento de lo que sería otro tipo de materiales. Y a partir de ahí, ¿qué hemos incluido? Bueno, pues, lo que ya todo el mundo sabe, ¿no? Hemos taladrado, hemos abierto el corazón para que sea más manejable, hemos trabajado en el balance con un sistema de agujereo que nos baja. Aquí tenéis la K, que es, Felipe, para que tú sepas, esto es con lo que deberías tocar la pelota. Eso es. Si ves que tocamos con el Manu Martín, la K debajo. Claro, esa no, la otra. En función a donde tocamos la bola, tienes ese punto dulce más arriba para tener más balance, más hacia la mano para tener menos. Cuerda intercambiable, que a mí hay gente que me lo pregunta yo, Manu, ¿tú por qué no tienes la de brazalete, no? Sí. A mí me pasa que yo, cuando estoy entrenando mucho a los jugadores, me pongo la finita. Finita. Porque es más fácil quitarme la, ponérmela, a veces ni ponérmela. Y cuando compito, sí, me pongo esta. Pero es verdad que cuando sudas, la quieres cambiar. Entonces, cuerda intercambiable, este rugoso, que creo que ya es, bueno, hay que ponerlo, sí, hay que ponerlo en todas las palas. Y, bueno, definitivamente es un salto de calidad en cuanto a los componentes, se aprecia, ¿no? En cuanto a cada vez. Y luego, Manu, tú bien decías, tú tienes una comunidad ya de muchos años, tienes una comunidad que la has hecho crecer gracias a tu transparencia y verdad. ¿Qué mensaje les transmites con esta colección? Bueno, básicamente, lo que he intentado es crear el mejor material posible al precio más real posible y adaptarme a lo que ellos quieren. Porque, bueno, pasa un poco como todo, ¿no? Como contenido. Yo puedo hacer el contenido que a mí me dé la gana, pero si no te aporta, está muy bien. Entonces, me divertiré mucho haciéndolo. Igual que Combat, se divertirá mucho haciendo la pala y será fantástico y saldremos ahí fuera y no la comprará nadie. Porque no le solucionas un problema a nadie, ¿no? ¿Qué problema estamos intentando solucionar? Pues el tener una pala acorde a mi circunstancia, a mi nivel de juego. La pala que necesito... O sea, yo a día de hoy te digo, Manu, quiero una pala. Antes me pasaba con la... Yo tenía la MM2 en ese momento y me decían, oye, esta pala... No, la MM2 no te sirve. Claro, porque no te encaja. Exacto, no podía... Y no te sirve. A día de hoy yo tengo un espectro que yo te digo, mira, te voy a recomendar una pala. Y te va a encajar seguro, porque si no es una o es otra. Solo necesito saber de ti. Así que, bueno, eso es un poco lo que hemos venido a resolver. Ese es el problema de que hemos venido a resolver. Una pala de gama alta a un precio razonable y que se adapta a tu necesidad de seguro. De hecho, ahora, cada vez que salga una pregunta en YouTube, en un vídeo tuyo, un comentario diciendo, no, es que la Etna no me va, porque es... Yo le pondré bajo un comentario, no, pues dime cuál es tu juego y te puedo ofrecer esta. Ahí ya tiene salida. Ese es el motivo principal, porque me decidí a pasar de una pala a otra. Exacto. Y seguro que han habido anécdotas, ¿no?, durante la creación de la colección. A ver, ¿alguna anécdota así que no sepamos? Pues yo creo que las más graciosas han sido durante la etapa del ensayo horror. La gente, lógicamente, ve las palas ya hechas, pero no se prueban así. Nosotros nos imaginamos, bueno, qué componentes les ponemos, venga, pues tira, black eva, tal, bueno, ahora un sándwich. Porque esto no es como un bocadillo, lo coges, lo pruebes, no está bueno, lo cambio. Tienes que mandarlas, te las envían y, bueno, hasta que dimos con la tecla. De hecho, cuando ya teníamos todo, esta se nos resistió y la verdad que yo me puse bastante... Cerco. Sí. Quería una dureza y, de hecho, tengo una por ahí que es todavía más dura que esta. Todavía más dura. La tiene un gran amigo. La tienes en casa cortando jamón. Sí, podríamos, podríamos cortar jamón y el humo. Pero es verdad que, bueno, fue gracioso. Yo no había estado tan inmerso en un programa de creación de pala como lo hemos hecho con este. He aprendido muchísimo y me llevó a entender que en un equipo muy especializado, porque éramos personas todas que tocamos bola, que... Pues aún así, teníamos sensaciones diferentes con la misma pala. Con la misma pala. Entonces lo hacíamos a ciegas, le poníamos números y las íbamos apuntando, cada uno lo suyo y luego compartía. Y decías, es que a ti te parece una cosa y a mí me parece otra, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Porque no es que digan, no, no tienen ni idea, ¿no? Todos teníamos una idea, pero es verdad que tenemos preferencias. De ahí también un poco de empatía para esos mensajes que nos llegan de, no, esa pala es muy dura. Exacto. Pues no es la que buscas, hay que entender. No es la que buscas. Bueno, ya esto por cotillear y por entrar en algo más, estáis trabajando ya en la colección, porque esto va muy rápido. Del 2026, ¿habrá colección del 2026? Bueno, me encantaría decirte que esta es la pala imbatible, pero obviamente hay aspectos a mejorar. Sí, creo que también fruto de mis orígenes, yo vengo de la competición, siempre terminas, aunque hayas ganado el torneo, sigues mejorando. Así que sí, seguimos pensando cómo mejorarlas, cómo aportar mayor valor y el objetivo de la línea Vulcano, el objetivo de Combat es aportar, darle al consumidor el mejor material posible, que vayas a la pista y pienses en cualquier cosa menos la pala. Que quieres poner la excusa de la pala, la pones, ¿no? Porque tienes que ponerla, pero dar el mejor material posible. Que sigas cumpliendo sueños, que nos sigas regalando sueños, como no. Y ahora creo que si quieres podemos invitar a que prueben la colección, ¿qué te parece? Pues por supuesto, gracias Felipe, a ti por estar hoy presentándome, no hay nadie mejor para estar a mi lado siempre. Siempre. Y gracias a todos los que habéis venido, os habéis tomado un ratito de estar aquí y acompañarme y acompañar a todo el equipo. Adelante, vamos a probar las palas y ojalá que tengáis la oportunidad de probarla en pista también y disfrutarlo. Ya me contaréis qué tal funcionan, que os leo los mensajes privados de Instagram. Gracias por venir a todos. Gracias.